Miren, ahí viene Gaviota Y va a realizar el acto más peligroso jamás filmado Atrapará un camarón en el aire ¡Listos! Ahí lo lleva Tremendo, ¿no? Estas burburras que no lo quieren Les he estado dando en la boca y no quieren Ahí les voy otra vez, ¿eh? Traten de no hacer esto en su casa, chicos Porque pueden salir lastimados Nunca atrapes un camarón en el aire Si no estás supervisado por una persona mayor Ningún animal salió herido El camarón ya estaba muerto Había sido pescado allá por las islas del Niágara Hé, 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 Hé Chau, 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 Chau que no lo queslik yet